En esta ocasión, amigas, amigos, denme ustedes la oportunidad de platicarles algo sobre un tema que, pues, a partir de la segunda mitad del siglo XX, empezó a tomar una gran relevancia en todo el mundo. Ese tema, amigas, amigos, es sin duda ninguna el tema inherente a los derechos humanos. Instaurado por las organizaciones de las Naciones Unidas, la ONU, en 1950, es un llamado a defender los derechos de todos aquellos que nos rodean, sin importar su género, preferencia sexual, condición física, social, económica o racial. Es así que el Día Internacional de los Derechos Humanos, pues, es festejado en muchísimos países del mundo. Y el origen de esta conmemoración se remonta a 1948, cuando la Asamblea General de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que consta de 30 artículos, entre los que se mencionan, el derecho a la vida, la igualdad, la libertad, la seguridad, la presunción de inocencia, el libre tránsito, la libre asociación, el salario por un trabajo, la educación, entre otros temas. Este documento fue el resultado de un compromiso internacional, tras lo vivido en la Segunda Guerra Mundial, en el cual la comunidad acordó no permitir nuevamente las atrocidades ocurridas durante ese conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial. Como es costumbre, en los días internacionales designados por la ONU, cada año se dedica a un tema particular. Algunos de ellos son ¡Hasta la Segunda Guerra Mundial! Defiende hoy los derechos de los demás. Vive la diversidad, termina con la discriminación. Mi voz cuenta. Y muchos, muchos otros temas y frases más alusivos a los derechos humanos. individualmente podemos trabajar a favor de los derechos humanos con acciones sencillas como leer y compartir la declaración universal de los derechos humanos combatir los estereotipos dañinos defender la tolerancia practicar la autocrítica participar como voluntario en actividades que promuevan los derechos humanos y desde luego usar las redes sociales para apoyar a activistas o causas positivas entre otras muchas acciones los derechos humanos, amigas, amigos pues desde que empezaron a ser reconocidos desde que empezaron amigas, amigos a ser objeto de defensa pues han tenido pros y contras por ejemplo en lo que es la República Mexicana desafortunadamente los derechos humanos han sido utilizados con tintes y fines políticos desafortunadamente en México los derechos humanos se han tergiversado y han tomado un sendero mucho muy diferente al que deberían de seguir desde luego con sus honrosas excepciones pues amigas, amigos creo que ustedes mejor que yo conocen han palpado han seguido y están bien enterados de todas las aberraciones los abusos las arbitrariedades que se cometen al amparo de los derechos humanos y desde luego en ese mismo tenor también han sido testigos y tal vez hasta partícipes de sufrir severas, severas violaciones a sus derechos humanos pues hagamos de este concepto de derechos humanos hagamos la esencia auténtica que ellos representan pero la